RENICIANDO 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 que me llueve a mirarte que nada con mi cariño ya me sigo la te raro mi cariño de su madre que a mi mujer se pate el alma como mi si lo que a ti se pasa donde estamos madres vamos a ver 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 lo que se quiere la desaborece y tú has conseguido que no me desprecien y ahora viene me dice que me quiere que no eres todo mío para mi basta que tú te hambre que no te desprecio No tuve que salga y nunca me dijiste la verdad pero con el tiempo no se sabe si es mentira aunque es verdad por la vez que tú sentaste un día no recogerás te pido el señor que me ayuda que me ayuda que me ayuda que me ayudó para cuidarte llegada con mis cariño ya me sigo la te raro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.